Estamos con Patricia Sánchez, directora del Instituto de la Protección de la Coca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció el V Congreso Nacional de Pueblos Originarios? Bueno, es la primera vez que participo. La verdad, muy emocionada, muy nerviosa. Muy interesante toda la ampliación que hubo de las diversas culturas que hay en la Argentina, que yo, bueno, como soy de Jujuy, solo sé la cultura que hay allá. No sabía, he estado, lo he acompañado al compañero Nerón, ahí he visto la cultura de ellos. Bueno, lo conozco de ahí, pero más no sé, pero he escuchado ahora al intendente de Chaco, que hablaba de todo lo diverso que hay, la diversidad que hay ahí, y me pareció algo muy lindo, muy amplio. No sabía que me gustaría conocer, en realidad, a todos los lugares indígenas, porque, bueno, yo soy indígena, descendiente de indígenas, de mis padres, mis abuelos, nativa de Jujuy, y bueno, la verdad, a mí me gustó, me agradó, tuve la palabra un poquito, me puse nerviosa, pero me gustó mucho, me gustaría seguir compartiendo. Y tenés un trabajo intenso, ¿no?, con la protección de la Coca. Sí, ahora sí, estamos con la protección de la hoja de coca, bueno, lo está liderando el doctor Daniel Segovia, esto recién empieza, porque, bueno, el gobierno, el Estado, nos quiere como quitar nuestra cultura, y bueno, vamos en lucha de eso, de que no nos quiten nuestra cultura ancestral, porque la hoja de coca viene de hace 6.500 años que lo consumen nuestros ancestros, nuestro pasado, allá en los Andes, y hoy en todo el territorio argentino. Perfecto, muchísimas gracias, y que sigas disfrutando de la tarde. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.